El tambo de lectura palabras de confianza te presenta te la cuento un espacio para escuchar leyendas de nuestra tierra motivar a la lectura y a la narración oral soy rud abril y esta leyenda yo te la cuento la leyenda de la juana de oro versión basada en la leyenda la juana de oro del libro y zamba y sus leyendas compilado y escrito por julia mayorga esta historia habla de la cascada de la juana de oro que está ubicada en lo que hoy es la parroquia atahualpa en ambato provincia de tunguragua cuenta la leyenda que la juana de oro era una gran elevación de donde nacía una hermosa cascada dentro había una cueva mágica y allí vivía la diosa de la montaña dueña del más bello jardín con mazorcas de oro hierbas medicinales y la fuente de la sabiduría en tiempos de los incas cuando atahualpa fue traicionado y asesinado por los españoles rumiñahui su general huyó con una parte del oro que los extranjeros exigían para dejar libre al monarca inca junto con sus hombres recorrió muchos territorios de la sierra del ecuador y en los lugares más inhóspitos iba enterrando el oro del reino dejó una parte en el cerro azul de sicchos otra lo escondió en la cueva detrás de la cascada de la juana de oro con la diosa protectora del bien que allí habitaba y otra parte está en los yanganates el secreto de rumiñahui fue pasando de padres a hijos por muchas generaciones hasta que apareció un ambicioso hombre que quiso apoderarse del oro escondido por rumiñahui detrás de la cascada este hombre se sobaba las manos pensando en la gran vida que se daría con el oro extraído de las entrañas de la juana de oro así que lo planificó todo armó una expedición con varios hombres tan ambiciosos como él y llegaron hasta la cascada estando allí el jefe de la cuadrilla de hombres intentó entrar con un pelotón pero fue imposible porque el agua ahogó a varios de sus hombres en las entrañas de la tierra la diosa supo que pronto iba a desaparecer y con ella la magia y el oro al suspicazcas a tesoros se le ocurrió que si la cascada se secaba el ingreso al centro de la mina estaba asegurado así que invirtió muchos recursos y muchos hombres para construir un dique que en lo alto impidiera la formación de la caída de agua que nacía en el bosque húmedo formando ese transparente tul que sin tocar mojaba el agua se secó dejó de formarse la cascada pero cuando el ejército de ambiciosos entró a la cueva que allí estaba con su boca abierta ésta inmediatamente se cerró atrapándolos en su vientre los que no entraron vieron con horror como sus compinches eran tragados por la tierra enojada pero más por ambición que por lealtad sus compañeros intentaron cavar nuevamente y en defensa propia cada vez que algún temerario se acercaba la cueva lo tragaba y lo hacía desaparecer después de ellos muchos más han intentado entrar a la cueva para apoderarse del tesoro de Atahualpa omitiendo la advertencia de los ancestros y todos absolutamente todos han sido tragados por la tierra mientras adentro la diosa de la montaña cada vez tiene más esclavos para el Supay sin que su poder haya sido tocado siquiera si te gustó la leyenda dale like y déjame tu nombre apellido y el lugar desde donde nos escuchas y en la próxima entrega te enviaremos saludos nos escuchamos en la próxima leyenda ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!